Atormentado pasó las horas Abandonado por aquella mujer Que se marchó sin ningún motivo Dejando a mi niña que a mi lado llora Mi niña llora y me pregunta Dime papito, ¿dónde está mi madre? Yo no contesto, no puedo evitarlo Lágrimas de dolor surcan mis mejillas Por mi linda niña, toda mi vida me haré Todos los días me voy al trabajo Dejando a mi niña aún dormidita Cuando yo vuelvo la encuentro llorando Y su muñequita también mojadita Todo yo daría por mi linda niña Por verla sonriente mi vida daría Todo yo daría por mi linda niña Por verla sonriente mi vida daría Por consuelo o soledad Trabajando a mi linda niña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta vida cara lleno de miseria. Gracias por ver el video. ¿Por qué no hay arroz, aceite ni carne? Mientras los ricos, felices, contentos con mi entrada, mi steak según mi postre. Música Gracias por ver el video. ¿Por qué los grandes gamonales nos imponen su justicia? ¿Sí o no? Música 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 Música